La absurda ira de Gustavo Petro con Germán Bambón, Petro tiene razón en que hay mucho que cambiar en este país, pero para lograrlo sería preferible más Bambones y menos políticos y sus amigos con escuálidas hogas de vida. Columna de Salud Hernández Mora para semana, no puede remediarlo, se muere de la piedra cuando no se sale con la suya, que los cafeteros eligieran de manera libre, independiente, al mejor candidato para el cargo de gerente lo tiene desconcertado, le vale 5 que los seleccionaran por su excelente hoja de vida, les pareció el más adecuado para modernizar una entidad que requiere cambios profundos. Cada vez que puede y de manera sutil, el jefe de estado deja entrever que Fosse va, Germán Bambón o acaba con la federación. El gremio engañó al presidente, eso no puede ser, engañó al presidente de la república. Plamó Petro en su demagógico discurso en vitalito, ante una fanática que hacía un la ola tanto a su narrativa tintada de radicalismo, como a sus propuestas populistas. Y cuando amenazó con quitarle el fondo nacional del café, se le escapó esta frase que admite que desenterró el hacha de guerra. Esta pelea no puede matar lo poco que queda del café. Los conocedores del sector aseguran en su vida que el presidente Petro quería que fuese su amigo Felipe Rovallo, quien ni siquiera entró en la terna, quien dirigiera la federación. Y como en su intervención en vitalito no profundizó en el supuesto engaño, imaginó que se refería a que estaba convencido de que la elección de Rovallo estaba lista y luego prefirieron a Bahamón. Hay que recordar que los entonces ministros de Hacienda, José Antonio Campo y de Agricultura, Cecilia López, respaldaron a Bahamón. Y según contaron en sus momentos analistas, también es un pado a un presidente que exige su misión ciega de sus ministros antes que debate transparente. El nuevo dirigente gremial, además de cafetero de tercera generación de gigante Huila, nunca ha sido político, sino un alto directivo de éxito. Ha ocupado importantes cargos nacionales e internacionales en alquería, Apple, Sony, entre otras compañías, y pasó por la caja de vivienda popular con Peñalosa, pero como técnico. Me dice que tiene un sólido plan para transformar una federación lastrada por sus viejas y torsuidas costumbres en una empresa profesional y eficiente que beneficia a los cafeteros, pequeños en su mayoría y con unos problemas gigantes. Pero sobre el complejo sector es mejor leer a mi compañero Aurelio Suárez, que sabe mil meses más que yo. Cuenta que la animadversión hacia Bahamón viene desde cuando escribió un trino contra el entonces alcalde Petro por su pésima gestión de las basuras en Bogotá, además de Charlin Cara, que es amigo de Rodrigo Lara. Pecados a ambos que merecieron que los petristas más buribundos lo metieran en su lista negra. Como les fascina vengarse los que matriculan de enemigos, la escogencia de Vitalito no fue casual. El presidente se organizó el evento en dicha localidad para que el presidente lanzara sus dardos contra Bahamón en su huila natal, que siempre duele más. Si Petro no puede ser tan visceral y no se dedicara a esparcir odio y rencor por todo el país, podría sentarse con Bahamón como lo hacen sus ministros, escuchar sus planes y dejar de trabajar para darle un vuelco a la federación. Pero le pueden su rabia y su manía de mezclar verdades con argumentos falsos, lo que resta seriedad a sus planteamientos. En Vitalito vino a decir que los viejos cafeteros del eje murieron alcoholizados y las mujeres prostituyéndose en el exterior, mientras el país de derecha, de centro y uribista, despreciaba el café como motor económico y se echaba en brazos de la cocaína, el petróleo y el carbón. Tampoco le importó mentir cuando declaró que encontraba excesivos los 200 millones de salarios que recibe el gerente. Son 100 millones de pesos mensuales, 63 impuestos, que ya es una cantidad elevada en un sector en declive. Le queda mal a un jefe de estado, faltará la verdad. Después, Petro comparó la cifra con los 100 millones que recibe, según él, 25 vicepresidentes de Ecopetrol. Cabe preguntarse si en la estatal petrolera manda a su íntimo Ricardo Roa, el gerente de su campaña presidencial. ¿Por qué no ha eliminado tanta vicepresidencia y recortado los salarios? Es cierto que la Federación de Cafeteros, que ahora tiene tres oficinas en el exterior, Tokio, Asteria y Nueva York, la autorizaron algunos políticos poderosos para colocar gente de sus afectos e intereses, así no supieran nada del tema. En un libro, Loa sobre Juan Manuel Santos, las Tirpes Santos recordaron que recorrió varios países mientras ocupaba un cargo en la oficina que la Federación tuvo en Londres. Le regalaron el puesto por sus colecciones políticas. Lo mismo sucedió con otros colombianos, y en Nueva York, hay más de un funcionario nombrado por roscas politiqueras. Lo que olvida Petro es que personas de su entorno también pretendieron un puesto en la llamada capital del mundo, y él estuvo en la embajada de Bélgica por una palanca. Petro tiene razón en que hay mucho que cambiar en este país, pero para lograrlo sería preferible más babones y menos políticos y sus amigos con escuadridas, hojas de vida.